Ari, cariño, Ari, escúchame una cosita, cielo, que es que mira, me acaban de llamar del hospital por teléfono Necesito ir a cuidar a un familiar que se ha puesto muy malito, ¿vale? Sabes que mamá está trabajando y no llega hasta por la noche, así que hija, hazme el favor Necesito que seas muy madura, tú que eres muy responsable, y cuides a tus hermanos, ¿vale? Cualquier cosa que pase, cualquier cosa que necesitas, me llamas por teléfono y intento venir corriendo, ¿de acuerdo? De acuerdo Vale, hija, venga, confío en ti, ¿vale? Venga, guapa, chao Chao Bueno, amigos, esto parece que se ha convertido en un 24 horas siendo mamá Vamos a despertar a Gritadiana Por cierto, chicos, papá me ha dicho que me quedé a cargo de vosotros, así que os voy a tener que cuidar, ¿vale? Gracias ¿Voy a hacer 24 horas vuestras? Vale Ven abajo T iba a decir, tígame del fin Ay, que le puedo No, mi millimeter va para así Gracias Venga Chicos, ¿qué carices harinas? Yo con la cao ¿Y tú? Yo con la cao con galletitas de maria, ¿vale? ¡Ay! ¡Uy! Tengo comida. Podéis irnos al salón si queréis, ¿vale? Entonces, Ari, ¿no va a venir papá en todo el día? Pues, no lo sé, pero creo que no. Ah, vale. ¿Tú sabes qué le ha pasado al familiar o algo? No, no lo sé. Ya no he encontrado. Chicos, ¿habéis acabado? ¡Sí! Vale, pues, venga, que tenemos que recoger todo esto. Oye, chicos, ¿qué suele hacer mamá después de esa luna? No lo sé. ¡Ah, ya sé! ¡Sacará la perra! ¡Es verdad! Vamos a divertirnos. ¡Sí! A ver, ven el ir para acá, que vamos a elegirte la ropa para salir. Eh, vale, pues este pantalón que hace mucho calor. Tomás. Eh, con esta camiseta de dinosaurio que nos da un montón. Con estas camiseta de dinosaurio que nos da un montón. Estos camiseta de dinosaurio que nos da un montón. Y, ¿qué cartas tienes? Este billón. Vale. Genial. Todo, ponte. Ven, Diana, vamos a elegir tu ropa. que hable... розい. Este pantalón. con esta camiseta con esta camiseta ahora me voy a vestir yo chicos, ¿estáis listos? ¡sí mamá! vale, pues vamos a darnos la boca y a peinar venid venga Erick, ahora vas a ir los bien de él ¡sí! 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 hola mamá, se me ha manchado hola, es verdad bueno, no pasa nada, ahora te cambiamos luego la lavaré a ver, espérate los tintes vale Erick, voy a quitarlos de la camiseta que voy a ir a por otra, ¿vale? ahí, éstas a lavar toma Erick, ponte esta y vacías no me hagan lo que hay ¿estás muy pelajado? ¡qué guapo, qué guapo! a ver, es que tú eres guapo no me hagan lo que hay no me hagan, no me hagan lo que hay ese juego se llama el suelo, el gilá vamos a correr vamos a correr vamos, vamos, vamos oye chicos ha sido un día muy bueno si queréis luego salimos a la calle vale jugamos un ratito me caigo en la lava venga, venga, venga que no, que me voy a caer en la lava por eso mismo venga chicos, vamos a caer a hacer la pinta me doy por la rampa si, no bueno, está más lejos por ti bueno, venga, venga salen estos niños vamos a jugar vamos a jugar mientras yo hago la comida vale venga chicos, vamos a coger un juego un papito 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 vamos a ver que les puedo preparar ya se un arroz con tomate que les encanta no 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 porque es En lo que sigo haciendo el arroz, voy a ir poniendo la mesa. ¿Qué hacéis, chicos? ¿Qué estáis tan callados? Nada, le he dado un cuento a él. Ah, muy bien. Con el patita. ¿Qué abrió? ¿Qué abrió? ¿Qué abrió? Se hace 75 millones de años. Yo voy contra la tierra, un día se pasa donde llargó. Cae y milla, pero a Arlo le da miedo a verlo tan curioso. Yo sí, lo sé. Ay, mamá, tengo mucho hambre. ¿Cuánto falta? Pues quedan tres minutos. Pero mientras, ir lavándonos las manos, ¿vale? Díselo a Diana. Diana, mamá ha dicho que nos vayamos lavando las manos porque casi ya está hecha la comida. Vale. Chicos, ir sentándose en la mesa que ya está la comida hecha. Vale, mami. Vale. Vale. Pues esto ya está. Aquí tienes, señorita. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es una broma. Te gustan mucho las bromas, hermano. Sí, jeje. Mmm, está riquísimo. chicos ya habéis terminado? si! madre mia que más mejor plato de limpio vale pues que vas a hacer de postre? yo fresas con azúcar vale y tu Erick? un dos horneas total vale pues pero me tenéis que ayudar eh? vale porque necesito que echéis vuestro cubierto y vuestro plato y vuestro vaso a lavar y la soquilleta la soquilleta vale? cuando termines ya sabes eh? pues preparando todo vale? vale aquí vienen vuestros postres yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yuhuuu hablo como bebeee lo voy a comer de una cucharada me lo voy a comer de una cucharada mhm nooo 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 a esponja que chulo chicos ya habéis terminado? sí vale vamos a recoger, vamos a recoger y ahora busquemos un rato viendo la tele, ¿vale? vale tres horas después bueno chicos, voy a ir a recoger la cocina que llevo ya aquí un buen rato sentada y de paso os hago la merienda, ¿vale? vale, adiós adiós mejor hago la merienda primero y luego el cojo voy a prepararles unas tortitas y un rico batido de fresa les va a encantar por cierto chicos, si queréis ver cómo se hacen las tortitas os dejo en la descripción un sort donde podéis ver cómo se hacen oye Diana, ¿qué te pareces si mientras mamá hace la merienda jugamos nosotros a Génasea Biblica? genial Eddy vamos, ¿tú que haces el pino o el pino? si, el pino 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 muy bien ni si no no si, el pino y ahora a hacer el batido bueno pues mirad que buena punta tiene, ha quedado super bien y esto lo grabamos chicos ya está la merienda y ahora vamos a jugar ya vamos a jugar ya vamos a jugar y luego vamos a jugar a reinas yo quiero esta primera la primera yo anda es de color rosita si por qué leces voy a probarlo pero ya espero que os guste mmm está bueno mmm está bueno o no mmm yo por la obesidad riquísimo está muy bueno oye chicos en lo que termina el tema no 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 mmm esto está riquísimo es todo está muy bueno eh oye chicos en lo que termináis de merenda me voy a ir a coger la cocina y cuando terminéis de merenda me traéis los platos muy bien ahora te lo cojo adiós gracias por cierto chicos, ir preparando el juego de reinas si queréis jugamos fuera vale ya voy voy a ir para adentro voy a disfrutar es verdad chicos que guay y si hagamos una guarida para los petajeros mamá mira que he cogido una abuladura déjala aquí donde estaban vale mamá voy un momento para coger el juego vale 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 corto corto okey pokey ukey pokey ukey pokey ukey pokey ukey pokey y si os portais bien después de jugar que vamos al parque 3, 3, 4 15 minutos más tarde Anda, que vaya con Eric y Diana que les digo que me ayuden a recoger y me dicen que como soy yo la mamá lo recoja yo Chicos, Reima, vamos a salir a la calle ¡Sí! ¿Cómo pesa la mochila? Pues sí, bastante ¡Ah! 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 Oye chicos, que vamos a ir a casa a bañarnos, que es muy tarde, a dormir y tenemos que cenar. Todo va a dormir. ¡Y agüita! ¡Ale! ¡Ay no! ¡Pues son muchas! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ahora chica! ¡Venga, toma! ¡A ti como un roma! ¡Vas a cargar mucho con las mochilas, mamá! ¡Sí, sí que pesan! ¡Eres mamá extra! ¡Mamá! ¡Ya te lo he repetido! ¡Eres mamá extra! ¡Chica! ¡Todo como pesa! Bueno chicos, ahora nos vamos a luchar en baño y cenazos. ¿Vale? Bueno, ya sé. ¡Baño! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Girad! Bueno chicos, esta parte no la podéis ver, así que ya nos veremos luego. Bueno, ya estoy acabando de hacerla. ¡Chicos! ¡Venid un momento! ¿Qué quieres mamá? Por favor, ¿me podéis ayudar a poner la misa? ¡Sí! Vale. ¡Mamita! Vale, esto ahora lo llevo yo, tranquilos. ¡Mamá! Tengo los vasos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tengo este huevo! ¡Sí, gracias! ¡Cuidado, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso está sucio! ¡Ah! ¡Me siento! ¡Es verdad, doctor! ¡Escucha! Tengo un truco, tengo un truco, tengo un truco. Si ves esto, es que es tomate. Es que es, es que está sucio y si no lo ves es que está limpio, ¿vale? Tengo un truco. Tengo un truco. Tengo un truco. Ya viene vuestra cena. ¡Yummy, yummy! ¡Qué buen apetite! Toma. 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No me ha sido mío! ¡A tome! ¡Suquitito! ¡A tome! Bueno chicos, ya hemos terminado de cenar, así que tengo una sorpresa para vosotros Vamos a ver una película que se llama 12 en Casa Bueno chicos, la película ya se ha acabado y es hora de irse a la cama Y como veis Eric se ha quedado frito Así que voy a intentar coger y eso que se despierta 12 en punto, medianoche Ari, Ari cariño, soy papá Hola papá ¿Qué tal todo hija? Bien, pero ser madre es agotador Sí cariño, bueno hija, hablamos mañana ¿vale? Venga, gracias por cuidar a tus hermanos Te quiero hasta mañana Al día siguiente Hola cariño, buenos días Hola papá ¿Qué tal fue todo ayer con tus hermanos? Bien, pero ser madre de dos es agotador Sí, ya me imagino Si os ha gustado como he hecho de mamá por 24 horas, dejadme un like Y si queréis más vídeos como este, suscribiros Adiós